Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Venciendo las limitaciones con la fe. Venciendo las limitaciones con la fe. ¿Qué pasa en nosotros? Que muchas veces queremos algo y no lo logramos. Que muchas veces estamos enfermos, oramos, pero no recibimos nada. Muchas veces tenemos problemas, oramos y no recibimos nada. Y nunca nos hemos puesto a pensar que hay una limitación, que hay un stop, que hay algo que no permite que continuemos, que hay algo que por más muchas veces que nos esforcemos, nos dice hasta aquí llegaste. Y tenemos tanto tiempo en la fe y escuchamos milagros extraordinarios de muchísimas personas, pero nosotros tenemos un stop. Nosotros no tenemos un pared. Nosotros no tenemos una barrera, una pared, que no nos deja continuar y nos hace devolver. Y cada vez que nosotros pensamos en lograr algo, viene Satanás y pone en nuestra mente esa limitación. Tú no puedes. No lo vas a lograr. No debes de orar por eso. Sabes que has orado cuantas veces por eso y nunca has visto nada. Y vivimos con limitaciones. Cuando la Biblia dice que para el que cree todo es posible, vivimos nosotros diciendo hasta aquí llegué. Porque vemos que en otras personas suceden milagros, que en otras personas suceden prodigios, que en otras personas vemos la mano de Dios que está sobrando, resolviendo problemas, cambiando matrimonio, cambiando los hijos, trayendo finanzas, sacando toda cosa que quiere destruir. Sin embargo, nosotros seguimos arrastrando el no puedo. Hasta aquí llegué. Quizás se va a solucionar un día. Tal vez Dios se acuerde de mí. Quizás Dios quiere que viva. Si déjeme decirle, Dios no quiere que usted viva de esa forma. Dios no quiere que sus hijos vivan enfermos. Dios no quiere que sus hijos vivan en miseria. Dios quiere que sus hijos comiencen a caminar en fe, creyendo. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que antes de iniciar, antes de orar, ya sabemos que nada va a suceder. Hermanos, vamos a orar por esto, hermano. Yo creo que no va a suceder nada. Y es que tenemos una fe tan pequeña, tan pequeña, que hay que buscar un microcopio. Una fe tan pequeña, tan pequeña, que no se ve. Porque hemos acondicionado nuestra vida de una forma mediocre. De una forma que no avanza. De una forma que no comienza a escalar a donde Dios quiere llevarnos. Y Dios quiere ver hombres y mujeres que digan, yo puedo en Cristo. Hombres y mujeres que se levanten en la situación que está pasando. Hombres y mujeres que se levanten cuando hay necesidad en su vida. Cuando hay enfermedad y digan, yo puedo. Porque Cristo me dice que en su nombre, yo puedo. Esa limitante que tenemos, esa barrera que tenemos. Que ha puesto el enemigo en nuestra mente. Porque la mayor guerra de cualquier cristiano no es en lo físico, es en la mente. En la mente donde el enemigo trabaja y comienza a decirte, tú no puedes. Dios te ha dejado. Está derrotado. La vida entera te lo va a pasar en una iglesia y no lo hará nada. Mira, vete al mundo. Yo no sé qué tú haces siendo cristiano. El diablo comienza a decirnos todo eso. Pero es simplemente para que no pasemos a donde Dios quiere llevarnos. Donde Dios quiere llevarnos. A ver cosas grandes. A caminar sobre las aguas. No estoy hablando literalmente. A mirar aquellas cosas que son imposibles. Posible en Dios. A comenzar a ver milagros en nuestras vidas. ¿Cómo es que podemos decir que Dios no ha cambiado? Pero para nosotros, Dios no es el mismo. Y vemos en la Biblia entera milagros. Y escuchamos en la radio milagros. Y vemos en el internet milagros. Y que pasa en nosotros nada. Y vemos que Dios resuelve. Y que saca a la gente de la miseria. Que hacen que hombres y mujeres que no tenían nada que comer, mañana anden en jipeta. Y que tengan una vida de progreso. Y usted dirá, ¿y para mí qué? Porque tenemos una limitación. Porque tenemos una mente adecuada a no seguir hacia adelante. A no ver milagros. Porque hemos puesto un razonamiento humano. Y Dios quiere que caminemos en fe. Que aunque el mundo dice que así no se puede continuar. Usted diga, yo en Dios puedo. Él dice que puedo. Yo quiero que ahí sentadito usted busque el capítulo dos de Marcos. Y vamos a tratar una historia muy importante. Que sé que Dios va a continuar hablándole en esta noche a usted. Porque todos los que estamos aquí sin excepción. Hemos tenido limitaciones. Y vivimos rogando, orando, ayunando. Vigilando. Y no vemos cambio. Y tenemos años competición y no vemos cambio. Es porque simplemente llegamos hasta ahí. En esta noche el Señor te quiere decir. Quiero que haga algo más. Quiero que te muevas diferente de la forma que lo estás haciendo. No estás logrando nada. Cuando tiene Marcos capítulo dos. Y los que no pueden escuchar ni se graban esta historia. Y se puede quedar sentado. Para mí la mayor reverencia que una persona le puede dar a la Palabra de Dios. Es vivirla cada día. Pero si se quiere poner de pie. Amén. Gloria a Dios. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron. Escuche bien. Cuando la gente escuchó que Jesús estaba. La gente aprovechó. Hay muchas veces que la gloria de Dios está aquí. Los hermanos no aprovechan. Los hermanos están ajenos. Los hermanos están con su mente en otro lado. Y cuando Dios está, se aprovecha. Y esta historia habla de eso. Y dice que se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aun en la puerta. Y les predicaba la Palabra. Entonces vinieron a él unos. Trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él. O sea Jesús. A causa de la multitud. Descubrieron el techo. Donde estaban. Y haciendo una abertura. No un simple orificio. Una abertura. Vamos a ponerle la Palabra enorme. Dice bajaron el lecho. En el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Gracias Señor por tu Palabra. Tome asiento. Marcos. Narra una historia aquí. Entre todas las historias que Marcos siempre toma un breve momento para hablar. En esta. Él le dedica. Unos cuantos versos. Para decir que Jesús estaba en una ocasión. En un lugar. Y que había mucha gente. Y donde quiera que Jesús estaba. Había mucha gente. La gente aprovechaba. Por eso le digo. Que cuando la presencia de Dios está. Cuando hay un mover de Dios. La iglesia debe de aprovechar. La debe de levantar su mano. Adorar. La iglesia debe de llorar. Que llore. Si siente. Incarce. Que se inque. Pero la presencia de Dios se aprovecha. Eso es de tonto. De bruto. El ver que Dios está en un lugar. Y mantenerse ajeno. Y Jesús predicaba la Palabra. Pero ese lugar comenzó a llenarse de gente. Y mientras más pasaba el tiempo. O sea los minutos. Más gente venía. A tal modo. Dice la Palabra de Dios. Que ya no cabía. Y dice que había un hombre. Parece que le dijeron. Oye. Jesús está allí. Y ese hombre se miró. Y de la forma que estaba. Dice que estaba paralítico. No podía caminar. No podía andar. Estaba. En un lecho. Y yo me imagino que este hombre dijo. Yo quiero ir a ese lugar. Y me dice hermano. Que hay gente que hay que llevarlo de la mano. Hay gente de la iglesia que hay que cogerlo. Para que vengan a orar. Porque no quieren orar. Hay gente que hay que ayudarlo. Para que puedan crecer en la fe. Y cuatro amigos. Se pusieron de acuerdo. Cuatro amigos dijeron. Vámonos para allá. Y eso es bueno. Porque mire. Una de las cosas más importantes. Que debe haber. Tener buenos amigos. No gente falsa. Estos hombres hubiesen podido decirle. Y para que vamos para allá. Y quizá uno le dijo. Yo crucé para allá. Y eso estaba lleno. Y no se puede entrar. No importa la forma que sea. Vamos para allá. Y dice que llegaron. Y yo me imagino que cuando llegaron. Lo primero que vieron. Esa multitud. Y dice. ¿Dónde está Jesús? Jesús no se puede ver. Y quizá. Déjame entrar. Y decía uno. Que estaba medio cojo. Entra. Pero yo tengo dos horas. Aquí no puedo entrar. Y quizá iban por otro lado. Y le decían. Déjame entrar. Y decir. El ciego. Acá lo que tú estás hablando. Yo no puedo pasar. Tampoco. Y así sucesivamente. Gente con diferentes enfermedades. Con necesidad. Querían entrar. Pero no podían pasar. Hay mucha gente orando por milagro. Pero el hecho de que tú ores por un milagro. El hecho de que tú ores por un cambio. No quiere decir que va a pasar. Porque hay una limitación. En lo que tú quieres. Y en lo que debes de lograr. Para ver la gloria de Dios. La presencia de Dios. No es como ir a un mercado. Y decir. Tantas frutas. Hay que pelear por ella. Hay que luchar por ella. Hay que levantarse a pelear por ella. Hay que comenzar a orar creyendo. Hay que tener una mente renovada en el espíritu. Y saber que Dios lo puede hacer. El hombre está paralítico. Y ahora sí es verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? No lo pueden poner de pie. ¿De qué forma? Y yo me imagino este hombre con dolores. Y yo no sé si usted ha visto personas. Que están en el lecho. Gente que le duele. Vamos a decir. El cuerpo entero. Gente que no se puede mover. Y si usted lo mueve para acá. Y si lo mueve para allá. También. Y usted no sabe cómo tratarlo. Y este hombre parece que estaba así. Porque si hubiese estado diferente. Lo ponen de pie. O se lo enganchan encima. Y logran algo. Pero sin embargo. Lo dejaron en el lecho. Déjame decirte que aquí hay gente que físicamente está bien. Pero espiritualmente está paralítico. Aquí hay gente que no se mueve. Aquí hay gente que tiene años. Cuando Dios me dio este mensaje. Me dijo a la iglesia que aquí hay gente paralítico. Que hay gente que no se mueve. Que tienen años. Con una enfermedad espiritual. Que no crecen. Que solamente dicen años. Años. Pero no hacen nada en su vida. Para lograr ver algo en Dios. Y deben de moverse. Hay gente estancada. Hay gente limitada. Ahora. Yo le decía a alguien. Hay que aprender a sacarle beneficio al estar con Dios. ¿Y cómo es esto pastor? Sí. Hay que aprender a sacarle beneficio al estar con Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que todas las cosas son para nosotros. Sin embargo. Nosotros no disfrutamos. La Biblia está llena de promesas. Sin embargo. ¿Cuál de esas promesas ha llegado a su vida? Para verla hecha en Dios. Y Dios sabe cuántos de los que están aquí están paralíticos. Cuántos están ciegos. Cuántos están cojos. Cuántos están mancos. Pero sobre todo. Cuántos están mudos. Cuánto. Esto se puede reventar de Dios. No abren su boca. Esto puede estar lleno de Dios. Y ellos están apáticos. Y miran el reloj. Es hora de irme. Quisiera irme. Mire. Por eso es que no ve la gloria de Dios. Porque su mente está en las cosas físicas. Y se le ocurrió algo. Hay gente que no se le ocurre nada. Y miraron por el lado. No se podía entrar. Miraron por el otro lado. Tampoco. Miraron por la parte de atrás. Tampoco. El frente. Imposible. Y hubo uno que se le ocurrió algo. Y lo demás lo siguieron. Porque hay gente que ha caminado tanto. Y ha decidido devolverse con todo su problema. Y me impacta algo de esta historia. Porque este hombre podía coger. Su cuatro amigos y decirle. Devuélvanme a mi casa. Sufrir la vida entera. Pero este hombre dijo. De aquí no me mueve nadie. Yo no me voy de aquí. Y hay gente con problemas de enfermedad. Y no saben decirle a Dios. Yo no me muevo hasta que tú no me sane. Y eso me acuerdo a una mujer desesperada. Que fue donde Jesús. Y Jesús le dijo. No elícito. Escucha bien mujer. No elícito. Que yo de la comida de los hijos a los perros. Y yo me imagino que si hubiese sido uno de nosotros. Dice. Pero eso que maestro. Mira que mal hablado. Mira que. Que hombre. Que carácter tiene. Me voy. Ella hizo así. No. Y esa mujer. Me imagino mirando a Jesús. Le dijo. Sí maestro. Tú tienes razón. Pero la migaja que cae de la mesa. Yo la quiero. Dice Jesús. Nunca hubiese visto. Fetal. En Jerusalén como esta. Porque hay una fe que rompe todo. Hay una fe que no soporta un no. Hay una fe que no se queda con que mañana. Hay una fe que dice que es hoy. Hay una fe que dice. Yo no puedo seguir viviendo en la miseria. Hay una fe que dice. Yo no puedo seguir enfermo. Algo tiene que cambiar. Dios tiene que hacer algo en mí. Dios es mi padre. El padre. Aleluya. Aleluya. Apare el Padre. En el Padre. Y que vamos a hacer. Nos vamos a quedar con este hombre ahí. A ver si sale. Y si sale por otro lado. Y no nos permite verlo. Porque esta lleno que vamos a hacer. Y miraron. Y dijeron, pero vamos a hacer algo. Porque a veces hay que provocar que Dios no vea. Cuanto cree en eso. A veces no basta con estar allá. Hay que decir, mírame aquí, mírame aquí. A veces hay que provocar que Dios te vea cuando ora Y Dios, yo me imagino, dice, yo te escucho así Sí, yo sé que tú me escuchas, pero lo que yo quiero es recibir lo que te estoy pidiendo Limitaciones Que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar Que estamos viviendo una vida mediocre como cristiano Pasamos los años sentados con una Biblia Y pensamos que eso es todo cuando hay promesas para nosotros Cuando hay cosas extraordinarias de Dios para nosotros Cuando el propósito de Dios es que cada uno de sus hijos Comience a beneficiarse de las promesas que Él tiene para nosotros Miren, hay gente que ha dejado de pelear simplemente porque al enemigo le da muy duro Que siga dando Que siga dando, no pondrá el carga que yo no pueda llevar No pondrá el carga que yo no pueda llevar Y si de algo estoy seguro es que el bofetón que yo siento que es muy duro Primero tuvo que pasar por donde el maestro Él es mi escudo, Él es mi fortaleza Si yo no hubiese estado con Él El diablo me hubiese tragado Usted no cree que el enemigo le ha tirado para matarlo Para derribarlo Sepultarlo ¿Y sabe por qué no llega? Porque primero tiene que pasar por donde el maestro Y esa puñetada Primero atraviesa el maestro Y la sobra que no toca a nosotros Y usted cree que está solo Y yo creo que Dios me ha dejado David decía De no haber estado Jehová con nosotros Vivo no se hubiese tragado Y estos cuatro hombres dijeron No, 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 no Ay, 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 ay ¿Qué vamos a hacer? No, este hombre no se puede llevar de nuevo Te va a devolver Va a decir en tu mente No puedo Y el enemigo riendo de ti Diciendo que tú no puedes Tú no puedes Acuérdate Y eso me recuerda algo muy importante Yo no sé cuántos de los que están aquí Han podido ver El elefante El elefante Es enorme Enorme Tiene fuerza Sin embargo Una simple Estaca Lo sostiene Escucha bien Una simple estaca Lo sostiene Él no se puede marchar Y tiene tanta fuerza Pero cada vez que mira la estaca Recuerda de algo Cuando él era pequeño Le pusieron una estaca Escucha bien Porque Dios quiere tratar contigo Y él intentó muchas veces irse Pero como era pequeño No podía mover la estaca Y cada vez que intentaba Quedaba en el mismo lugar Y él miraba la estaca Y él decía Es el ancla que no puedo caminar No me permite irme de aquí Creció Con su mente Pensando que nunca movería Está aquí Por eso Está grande Fuerte Pero cada vez que mira la estaca Ve lo imposible Y así hay creyente Que cada vez que miran Que no han resuelto Su problema de ayer Creen que no pueden resolver El de hoy Así hay creyente Que porque creen que ayer Tuvieron un problema Dios no puede resolver El de hoy Te voy a decir Este camino es para valiente Este camino es para gente Que dice Olvidé lo de ayer Olvidé lo de ayer Hoy es el tiempo de Dios En mi vida Ayer ya pasó Ayer ya pasó Tus problemas Tus faltas Tus fallas No dejes que el enemigo Venga A susurrarte A lo oído A decirte Tú no sirves Acuérdate De lo de ayer Dile sí Pero Cristo me limpió Hoy Y dice que subieron al hombre ¿A dónde? Pastor ¿A dónde? Al techo Al techo ¿Cómo lo subieron? La Biblia no dice Pero lo subieron Y lo más importante No es solamente Que lo subieron Y yo me imagino ¿Se puede? No El hombre de fe No actúa así Esto no es Si se puede Claro que se puede Claro que voy para allá Yo me imagino Jesús diciendo Miren Ha llegado el reino De los cielos Arrepentido Busquen de mi padre Y eso cayendo ahí Y todo el mundo ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y Jesús Tranquilo Porque Jesús Mire Nadie Lo descontrola A Jesús Nadie lo hace Que Oh Me sorprendiste A Jesús Nadie lo sorprende Y comenzaban a caer Pedazos del techo Y comenzaban a caer Palos Y cuántas cosas Y Jesús Predicándole Y lo demás Decían Y ahora ¿Qué pasó? Y ahora ¿Qué pasó? Y quiero hacer Un pequeño paréntesis Aquí Porque Muchas veces El diablo dice De este modo Y si tú De barato Ese techo ¿Quién lo va a pagar? Ay Y tú eres loco Y tú sabes Cuánto cuesta eso Hay veces Que hay que dejar Las cosas Terrenales A un lado Y decir Mañana Se sabrá Cómo se va a pagar Pero hoy Voy para adelante Dice la Biblia Que bajaron El lecho No lo bajaron Con la cabeza Para abajo No lo bajaron De pie Fue acostado Eso fue enorme Eso fue grande Para bajar Ese hombre Y yo me imagino Diciendo Ay padre Recién Comijado Esto Dios mío Y estos locos Quiénes son Y ahora Y cómo Esto Y Jesús Tranquilo Me gusta Me gusta esta historia Porque Jesús Nada lo mueve Nada lo sorprende Mira Tu maestro Está tranquilo Todos esos problemas Tuyos Te pueden mover Loco a ti Pero a Jesús Lo tienen Tranquilo Y te dice Llega aquí Llega aquí Deposita sobre mí Tu carga Deposita sobre mí Tu problema Yo estoy tranquilo La barca se puede mover Pero yo estoy tranquilo La barca se quiere hundir Pero yo estoy tranquilo Porque yo soy el Dios Sobre todas las cosas Y comenzaron a bajar el hombre Y bajando a este hombre Y yo me imagino que ese hombre Miró Esos ojos Tan hermosos del maestro Y esa mirada conectó Y Jesús Lo miró Como te quiere mirar a ti Como me quiere mirar a mí Y le dijo Hijo Tus pecados Te son perdonados Y quiero entrar En este detalle Hay gente que no ha visto La gloria de Dios Porque arrastran pecado ¿Cuánto lo creen? Hay gente que arrastran pecado Sin confesar Y por eso No pueden ver La gloria de Dios Y hay gente que quiere sanidad Y tiene que ser Perdonado De esos pecados Y hay gente que quiere cambios Pero siguen pecando Y el Señor te dice Tienes que dejar de pecar Yo te voy a perdonar Esos pecados Porque son pecados No confesados Y todos ellos Se quedaron sorprendidos ¿Quién es este? Y yo imagino Los cuatro hombres Mirando de allá Y dice El otro ¿Qué pasó? Dice ¿Cómo que qué pasó? No se le dijo una cosa Pero el hombre sigue ahí Y el otro ¿Cómo que sigue ahí? Y no hizo nada No ha hecho nada Está atendido ahí Y dos o tres Dominicano De esos que lo quieren saber Todo de abajo ¿Y qué pasó? Bajaste Sí, bajó ¿Y qué sucedió? No ha sucedido nada Y sale un loco De esos por ahí Y le dice Se embromaron Van a tener que pagar El techo de balde Y sale un sabelotodo Yo se lo dije a ellos Yo se lo dije a ellos Hay gente que todo Se lo dicen Y se ponen alante Yo se lo dije a ellos Que dejaran esa locura Mira ahora Bajó el hombre Dañaron el techo Y no ha sucedido nada ¿Sabe qué? Prepárate para que algo suceda En tu vida Cuando tenga un encuentro Con el Señor Cuando tenga una relación Con Dios Cuando deje estar De aquel lado De la pared Cuando rompa el techo Cuando rompa Todo lo que impide Que conecte Con el Maestro Y dice Jesús Para que vean Que el Hijo del Hombre Tiene poder Para perdonar A ti te digo Toma tu lecho Y levántate Y comenzó ese hombre Quizá le dolía En la rodilla El cuerpo entero Le dolía Y comenzó a sentir Como que ya no le dolía nada Y comenzó Y se paró Y dijo ¡Wow! ¡Tú sano! Y aquel loco Tú quieres ver en tu vida Pero te dice el Señor De esa forma No lo va a conseguir Tiene que vencer Todo obstáculo Tiene que romper Toda pared No, porque yo no puedo así Miren Y esto es parte Y esto es parte De otro mensaje Que Dios me ha dado Pero nada más Para dejárselo Comenzón Que dice así Hay gente que tiene Un espíritu de Caín ¿Sabe cuál era El espíritu de Caín? Caín quería hacer La cosa a su manera En el próximo mensaje Van a escucharlo completo Mira hermano Hay que dejar Hay que dejar Toda limitación En nuestra vida Y todo lo que quiere impedir Que veamos la mano de Dios Todo lo que quiere impedir Que Dios comience a glorificarse El que quiere ser un predicador Una cantante El que quiere ver milagros A través de su vida Tiene que sumergirse en Dios No basta con los años No basta con la Biblia No basta con venir a la iglesia Necesita un cambio Necesita una transformación De Dios Yo me voy a volver loco Predicando hermano Y no de positivismo Sino De saber lo que Dios puede hacer De ver que para Dios No hay nada imposible Que Dios no ha cambiado Que Él sigue siendo el mismo Que Él quiere ver Familias restauradas Que Él quiere ver Hombre sepultado En la miseria Sacando a ese demonio Que no lo deja Avanzar Que no lo deja crecer Mujeres con sus esposos De nuevo Hombre Conociendo la maravilla De Dios Pero entonces Pregúntese Que ha pasado Si tiene tanto tiempo Haciendo lo mismo Y no le ha dado Ningún resultado Cámbialo Te tengo noticias Cambia la forma Cambia la forma Comienza a caminar Como Dios quiere Párate y dile Dios Cómo es que debemos caminar Y Dios te va a decir Tiene que romper Todas limitaciones Tiene que romper Todas limitaciones Tiene que romper Todo lo que no te deja crecer Hay gente que tiene Un techo más fuerte Que ese Y por más que tiran No crecen Y por más que tiran No puede Hay limitaciones Que hay que vencer La romper En el nombre de Jesús Y Pablo decía Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Y él decía Que me deja solo No Que soy débil No Que me fortalece Que me fortalece Que me da fuerza Que cuando estoy solo Está conmigo Que cuando no tengo fuerza Me levanta Para que yo pueda caminar Ponte de pie Iglesia Alabado sea En nombre del Señor Gloria a Dios Él es bueno Y poderoso Mire Levante la mano Los que tienen Peticiones Al Señor Que bueno Que todos Tienen Peticiones Dejen la mano Levantada Los que tienen Más Escuchen bien Dejen la mano Levantada Los que tienen Más de un año Orando por esa Petición Wow Dejen la mano Levantada Los que tienen Más de dos años Orando por esa Petición Gloria a Dios Dejen la mano Levantada Los que tienen Más de tres años Orando por esa Petición Padre Que es esto Dejen la mano Levantada Los que tienen Más de cuatro años Orando por esa Petición Les voy a decir Como el coro Solo tu Jehová Lo sabe Más de tres años Dios puede hacer Algo grande En esta noche ¿Cuánto creen Que Dios Puede comenzar A sanar A quitar Toda miseria A quitar Todo quebranto Todo dolor A solucionar El problema Contestar Peticiones Más de tres años Más de tres años Más de tres años